21 gente, porque no hay friquitonga, así que podemos estirar esos 5 minutitos también. Recuerden que sobre el final le vamos a agradecer a todos los que dejaron su dona. Estamos llegando a exactamente 10 donas amarillas, 3 donas naranjas. El objetivo era 5 naranjas y 10 amarillas. Las amarillas ya las hemos completado y vamos por las naranjas. Vamos a ver, vamos a ver si nos cumple la gente. Gracias a todos los que dejan su mensaje. Es muy importante que se hagan presentes todos los días en este programa, porque si no estamos con los números, nos corre la radio, básicamente. Sí, por ahora vamos recuperándonos un poquitito. Sí, hoy estuvimos bastante bien. Yo creo que un objetivo para mayo, esto lo planteo con la gente, un objetivo para mayo es que es llegar a, contamos bien, a 200 personas todos los días. Por lo menos tener un pico de 200 y que no bajen de las 100, de las 150. Ponerle, ahora en este momento tenemos 80, hemos llegado a 130 y pico, 40 y pico, no sé. Pero yo quiero que se mantenga, que hay que ver la manera de que la gente... Porque, por ejemplo, termina el programa y después hay programas que tenemos el de... El que salió la Bizarrap con Nathanael tiene 7.900 vistas. Sí, y teníamos más de 500 en vivo. Sí. Y entonces hay como de si son 7.500 y solamente vieron 500 en vivo, hay 7.400 que no vieron en ese momento. No sé de la manera de captarlos, pero hay que hacer algo. Y o un piso de 150 y llegar todos los días a 200 me gustaría como objetivo para mayo. Y cada programa que tenga su objetivo, por supuesto. Pero yo le voy contando eso y quisiera de su apoyo. Ustedes siempre me cumplen. Todo lo que yo le pido me cumplen. Vamos a ver si me cumplen esta también. Arre compa, me desveló hasta las 21 horas, dice Fernando. Cortito para explicarle a Miki, estoy matadísimo yo. Miki ha estado con unos programas personales y literalmente estoy... Aquí si estoy bien es porque estoy drogadísimo de pastillas. Ah, sí, comentó que... Pero son por cuestiones de salud. O sea, cuestiones de salud. No porque se ande drogando. No, no, no puede ser. Mentira, si yo te he visto debajo del puente con el otro loco. No, ojalá. Ojalá. Claro, Mateo no viene. ¿Por qué no está viniendo? Está en rehabilitación. Está enfermo, Mateo. Está en rehabilitación del dengue. Claro. De la droga que la pegó el mosquito. Oiga, no sé qué le pasa a los operadores. Hay una maldición, así que... Sí, yo me vengo haciendo el salame para operar. Por esa razón. ¿Suben clip a TikTok? Sí, brother, obvio. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Tequila y Miel Joe Swans con Hispana Mamba Negra Canal. Me gusta la Mamba Negra. Túpate en los ritmos, clávalo maldito, que esta noche a todos les cierro la boca, mijo. Tomamos el micro para darle brillo a toda la aurora. Desde México salimos. Túpate en los ritmos, clávalo maldito, que esta noche a todos les cierro la boca, mijo. Tomamos el micro para darle brillo a toda la aurora. Desde México salimos. Por aquí, por allá, suena mi sol, suena mi rap, mi salsa, pa' que lo bailen las muchachas. Tirando style con la flaca, don't stop, don't stop. Boca cerrada, no entran moscas. Para el barrio desde el cora, he salido de las sombras. Sé que un día he de morirme, pero no es ahora. Papi, papi, me andan buscando los Illuminati. Mi alma no está en venta para ti. Dios protege a mi family. Yo te deseo todo lo que me deseas a mí. Mamba, trae la buena crema. Dios dos tiene la buena crema. Mamita, ¿cuál es su problema? Usted no siente envidia porque la envidia la enferma. Mamba, ritmos, clávalo maldito. Esta noche a todos les cierro la boca, mijo. Tomamos el micro para darle brillo. A toda la aurora, desde México salimos. Túmbate en los ritmos, clávalo maldito. Esta noche a todos les cierro la boca, mijo. Tomamos el micro para darle brillo. A toda la aurora, desde México salimos. Vengo de Salamanca, Guanajuato, baby. Y me dijeron no pudiste y hoy con la hispana rifé, ven. Mi sangre es guinda, tricolor para el que ve. Y sabe reconocer un buen trono sin joder. Canté de día, de noche, no me clavé. Solo dejé ir mis heridas, dos, tres cuellas me quité. Con el veneno de la mamba me enrolé. Y hoy desde arriba veo saltando a todos a la vez. Que ya fluyó, que ya pegó, que se estrenó. Que entre las pláticas y algunos se escuchó. Que la bombota entre la hispana y la Joss Pons. Aquí les traigo un buen son para el dolor. Que pues mi rey, ya quiero ver. A todas las niñas bailando por todo mes. Tequita y miel, vestido y ser. Entre las muchachas, la María Félix. Túmbate en los ritmos, clávalo maldito. Esta noche a todos les cierro la boca, mijo. Tomamos el micro para darle brillo a toda la aurora. Desde México salimos. Túmbate en los ritmos, clávalo maldito. Esta noche a todos les cierro la boca, mijo. Tomamos el micro para darle brillo a toda la aurora. Desde México salimos. Joss Pons siempre me gusta. Hispana más o menos. Me hizo acordar un tanto a Miss Bolivia. Algo así, tiene una forma particular de rapero. Tiene un flow raro. Me hizo acordar a Nati Peluso en La Sandunguera. A mí también. Es totalmente igual. Un estilo latinoamericano. Te gusta que tenga la bombachita bandana. Por eso no me gustaba tanto. Es mi banana. Suena igual, suena igual. A mí sí me gustó, pero no me gustó que rime crema con crema. Es como que dijo acá te la crema y esta se la crema. Sí, lo único. De ahí el tema me pareció muy bonito. Me gustó mucho. A mí me estresó un poquito la parte de ella, pero bueno, es rap. Es rapa, rapa. Bueno. Chen, de chiquita tenía bombachita. Viste que dice, ¿y querés dejar tu dona? Hacelo. Oh, qué culiado. Uy, para, se me escapó, perdón. Yo dije, primera vez como que querés dejar tu dona, hacelo. Se me escapó. Se me escapó, yo me iba diciendo. ¿Qué cosa? Dice, uh, qué culiado. Se me escapó, dice. Perdón, se me escapó. Es que no he atrevido, abuelo, no, abuelo. Es que a mí me reta mi mamá, si yo digo malas palabras en mi casa. Ups, te sale al toque instantáneo. Bueno, casi 100 personas en el vivo.